¡Vamos a ver el churdazo de Bancioni! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Bancioni! ¡Golazo de rayados! ¡Golazo del Monterrey! Creo que hay que hacer el mayor esfuerzo posible, que esto sirva para ver el lado positivo, de poder compartir mucho tiempo con la familia, poder compartir cosas que por ahí normalmente no podemos y tratamos de hacer la mayor cantidad de cosas posible para poder entrenarlo. En la mañana su tarea, que le mando desde el colegio, entrenamiento mío, a mi esposa le gusta cocinar, así que también cocina mucho, tratamos de hacer cosas entretenidas para poder pasar el tiempo que realmente no es tan fácil porque no estamos acostumbrados. Sí, sí, estamos constantemente en comunicación, tanto sea con la nutricionista, tanto sea con todo el cuerpo técnico. El día que arrancó la cuarentena nos dieron unas indicaciones con todos los ejercicios que teníamos que hacer día tras día. Y bueno, estamos en contacto todos los días para ver qué agregamos, qué sacamos, qué hacemos, qué no hacemos. La verdad que nos dieron un planteamiento muy bueno. Estamos en comunicación todos los días, tanto sea por WhatsApp, como en el grupo. Y bueno, te voy a repetir, tenemos a los profes, a los nutricionistas, a todos los que nos están encima, preguntando por el peso, preguntando cómo van los ejercicios, si estamos cansados, si necesitamos más, si estamos menos. La verdad que todos los repetimos que nos están dando un trabajo muy bueno. Mira, futbolísticamente no nos tendría que afectar, pero obviamente que sí. No tenemos la... Por ahí, si cuando vos estás en las vacaciones, por ahí salís a jugar al fútbol y tenés contacto con la pelota, acá es un poco más difícil porque tenemos que estar encerrados, pero bueno, vamos a estar todos en las mismas condiciones. Todos los equipos van a estar en las mismas condiciones, todos los jugadores van a estar en las mismas condiciones y ojalá que nos afecte lo menos posible. Cuando arranquemos nosotros no vamos a tener opción. O sea, es ganar y ganar y ganar porque no tenemos margen de error. Esto va así, si se seguía jugando o si se paró y cuando volvamos va a tener lo mismo. Ojalá que podamos volver en sentido, que podamos volver de la mejor manera porque, bueno, tenemos una final y tenemos que clasificar a Lillo. Sinceramente no lo he pensado, no lo he pensado. Pero yo creo que, bueno, para eso están las autoridades, para tomar la decisión y no solo respetarla, pero de verdad, bueno, no lo he pensado.